Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra versión de la futura futbolística Vamos a continuar con el Boston Recordemos que estamos en un momento espectacular, fantástico, sensacional, maravilloso Donde, pues bueno, vamos actualmente primero con full victorias Pues 11 partidos, 11 victorias, 3 puntos Eso sí, la parte más negativa es que solamente vamos a 5 puntos de diferencia con respecto al segundo Es decir, vamos increíble, pero claro, no podemos tener ese pensamiento de que vamos Yo qué sé, a 12 puntos de diferencia Son 5 En este caso, pues bueno, lo que vamos a hacer Vamos a ver si podemos simular un poco de partidos Vamos a ver hasta qué punto podríamos Porque por ejemplo, el Wizzley este, pues le ganamos a las 3 líneas Sobre todo en defensa Pero habrá que ir viendo, ¿vale? A nivel de jugadores, pues... Estamos bien, vale, sí Le digo porque como había alguno que estaba... No, este partido lo vamos a jugar Le digo porque como había alguno que estaba expulsado y tal Este partido lo vamos a jugar Sobre todo porque estamos jugando fuera de casa Si jugamos en casa lo podríamos valorar Vale, pero al jugar fuera de casa Ya sabéis que el tema de simular partidos en este juego es un poco... Puterito, la verdad Un poco o bastante Eso es, vale, perfecto, maravilloso Muy bien, pues golito Maravilla, pues Wizzle Wizzle Joder, ¿cómo coño se pronuncia eso? Wizzle 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 Es curioso, ¿no? Vale, buena Ahí estamos Va bastante golazo Tenía un poco de miedo porque deslice el dedo más de lo que quería inicialmente Y no sabía si se me iba a ir por arriba La verdad La verdad Ahí estamos A ver, día 11 pidiendo que Egalo baile la Macarena Llamen a la policía Egalo, el pollito El Egalo pollito El Egalo pollito Pío Pío Día 9, que Egalo deje en paz la cámara Modo viento en popa Todavía la ha activado Buen vídeo, Egamor Muchas gracias, tío Muchas gracias Hacemos ya los cambios Y una amarilla va a Paul Huntington Pero si no me equivoco es el jugador del otro Voy a hacer ya los cambios, ¿vale? Sí, porque tengo aquí algunos jugadores Ah, no, Huntington es nuestro Me quitas, tío A ver 1, 2 Espera 3 Defensa 4 Y me falta 1 Que vas a hacer tú Defensiva Presión baja Vale Pues ya estaría Así ya nos quitamos que no haya ningún lesionado Y top Y bueno La victoria va pues La victoria se viene Buenísima Vale, pues sobrados La verdad Sobradísimos Vamos a ver si la diferencia de 5 puntos Y la podemos aumentar Estaría guapo, ¿eh? Sería la verdad bastante bien Modo lapa De tus compibobos Activado Bueno, de mis compibobos No, de mis rivales 5 puntos Sigue igual De mis rivales Vale Vamos contra el Brackley Supongo que este partido Lo juega en casa, ¿no? Sí Simulamos este a ver qué tal No, hombre No Simular es durísimo Simular es una mierda A 3 puntos Es que simular es Simular es una mierda Eh, chavales Simular es una mierda Os lo digo Simular es una mierda, tío Hemos ganado el 100% De los partidos Excepto uno Que ha sido este empate Este empate Es increíble, tío Simular es durísimo Lo de simular Es malo de cojones Es tremendo Es tremendo Lo de simular es tremendo Es una vaca, ¿no? El escudo del rival Es una vaca O es un No sé qué es eso Creo que es una vaca Pero no estoy todo seguro Ah, mierda Mierda Tío, estás viendo Lo que estamos haciendo Es que yo Hola O sea, quiero decir Vosotros Veis el vídeo Vale Buenísima O sea, quiero deciros Veis el vídeo En Con los ojos Tapados No entiendo No entiendo nada Duro que Galo Duro que Galo Hace caca Y no pueda aguantarse más ¿Cómo? ¿Y se hace encima La escrosa? ¿Qué? No entiendo ese comentario Me ha parecido Muy random No lo he pillado O sea, lo he pillado Pero no lo entiendo Si quiere decir Bien Eh No sé, es un poco XD, ¿no? Faltería un montón De eliminar el vídeo Por si acaso En el canal de Gabobo Y no me pregunto ¿Por qué? ¿Te imaginas Que podéis eliminar mis vídeos? Vosotros ¿Y que nadie los ve? Dice, solo para mí Nadie más puede verlo Solo tú Solamente tú Día 3 pidiendo que Pidiendo a Egalo Que ficha a King Huge Pero que no Ya ficha a King Huge Buen vídeo Muchas gracias Vicente, tío Te lo agradezco Bueno, 0-4 Este partido está hecho Si me das Este visión inglesa A ver, yo creo que sí La verdad Yo creo que sí Si jugamos los partidos Sí Si simulamos Tiene pinta de que no No, la verdad Hostia Me han expulsado a Creamy Bueno El partido está hecho Vale, pues buena victoria A 3 puntos Vaya, la del farce El tic este no pierden Es increíble Es una cosa tremenda Vale, vamos aquí a Ah, no Que esta es otra ¿Qué competición es esta? ¿Primera ronda de qué? ¿Primera ronda de qué? F a cap Eh, chavales Llegó el momento De autoeliminarnos Así os lo digo Voy a hacer los cambios Full suplentes Full suplentes Vale No, que juegue Creamy Que Creamy no puede jugar El siguiente partido Full suplentes Eh Así, eh Full suplentes Mentalidad defensiva Presión baja Y simulamos A tomar por curva Que nos eliminen Que nos eliminen Listo Vale Perfectísimo Muy bien Pues ahora sí Vamos a recolocar Otra vez más Este es un M Vamos a volver a colocar Los Los jugadores Eh Otra vez más De hecho Eh Me falta alguien Me falta un central Este de pit Medía 55 Te voy a tener este Meo que ya Que Que Creamy Está expulsado Eh Y ya está ¿No? Estamos titulares ¿Verdad? No sé por qué No tengo la sensación De que me falta alguno Pero no Creo que estamos todos Vale Pues prosigamos Venga Contra el Warryton Contra el Warryton Venga Este lo simulo Este lo gano Vamos No No Es la hostia Es que me cago en su puta vida No se puede simular Chaval Eh Cuatro puntos Estoy a cuatro Pero lo de simular es una mierda Es increíble Lo de simular es durísimo Lo de simular es durísimo A ver Vuelves tú Lo de simular es una mierda Es increíble Es increíble Lo de simular Es demasiado mierda Es que es durísimo Es increíble No se puede simular En este juego Macho O sea Es malo de cojones Joder ¿Cuál es la selección Más pobre del mundo? España porque solo España porque tiene Cuatro euros Epa lo baila Baby Tú eres mala Buenísimo A ver si en seis años salen los cinco títulos ¿Tú crees? ¿Tú crees que pudiera ser? No lo sé A ver Yo personalmente Así de primeras Y me puedo equivocar Está claro Creo que en este año Sí que conseguiremos Este título Y creo que el año siguiente Sí que ganaríamos El siguiente título O sea Quiero decir La sexta y la quinta división inglesa Lo podríamos conseguir Una este año Y otra el siguiente Creo que no habría No haría falta Año de transición Creo Ya a partir de ahí La cuarta división La tercera y tal No lo sé Uy casi con la impropia Ahí ya no lo sé Ahí ya tengo más dudas Bien Pero bueno Vamos viendo Poco a poco Vamos viendo Vamos viendo Vale Cero a cuatro Perfecto Maravilloso Sensacional Podrían ir viniendo los cambios La verdad A ver si no me marca aquí Nada buenísima Pues sí Podemos ir haciendo cambios Creo que no hay Bueno Justo iba a decir Creo que no hay amarillas Y justamente me sacan ahí Los Las tarjetiñas A ver Uno Uno aquí No perdón Aquí Uno El central Dos Y vamos con el resto Dos Tres No perdón Tres Cuatro Cinco Ya está Ah no me falta uno Me falta Bueno no sé Pero pone este ya está Toma el por culo Hostia que estoy ya tengo En defensa y en presión baja Tú Claro Por eso se me están Engachando tan poco Los jugadores Claro Se me iba a pasar Por la cabeza Diendo que raro Hostia me lo han pusado Borroto Se me pasó por la cabeza Pensando el que raro La energía Pero claro Es que Estamos con presión baja Estamos con presión baja Eso tenemos que cambiarlo Ahora eh Porque este partido No nos ha pasado nada Pero luego a lo mejor Hay un partido Hay un partido en el que Buf Y que cuidado A ver pone equilibrado Y presión normal Vale tenemos al cool Y este O sea tenemos al barretos Pulsado Pero que no nos afecte Suplente Y allá Ya la sería No No Este día En media 62 No Bueno Pero estaba aquí Bueno y González Va aquí Vale Iría así Vale 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 Pues Ilec Ilkestone Ilkestone Estos partidos En casa Lo vamos a intentar simular Vamos a intentarlo A ver que sale de aquí Chavales Que enuncio de mierda Es este El bleach spartans Se pronuncia Blitz spartans Es un equipazo Y tiene un escudo hermoso El escudo está guapo Y el nombre también En verdad A ver Vale Vale Perfecto Joder Mucho tiempo Con el 1-0 Y todo expectante 6 puntos de diferencia El farce Y que este La está liando La está empezando El farce league Venga Jugemos este partido Vale 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 Bien 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 Se va pintando Otra cosa Chavales Ya el farce league Está la va liando Buenísima Vale Y nos Que estábamos A 6 puntos Ya 6 puntos Bueno son 2 partidos Tampoco es una locura Sobre todo Ten en cuenta Que hay una barbaridad De encuentros Todavía Porque ¿Cuántas jornadas son? Es que no sé Cuántas jornadas son Pero son muchas Buenísima No vas a recuperar Dinero Este año Con los viejos Después de terminar Tu primero Tu primero En tu grupo Tienes que jugar Una final Contra el otro No jodas En serio O sea Si quedo primero No gano El título Después de terminar Primero En tu grupo Tienes que jugar Una final Contra otro equipo O sea Que si quedo En la En la sexta división Inglesa Si quedo primero No gano Si quedo primero Me clasifico Para un torneo El cual tengo que ganar No me jodas No me jodas Que es de esos Es de ese tipo De trofeos Aunque ando primero Aunque ando primero Es que No se Aunque ando primero Macho Ah No llego No llego Nada Gol No llegué Uy Bueno Bueno A ver Tampoco nos hacía falta Este punto de suerte Que mejor que no El es entre Pero tampoco nos hacía falta Tanta suerte Vale a ver Eh Uno Dos Tres Cuatro Perdón Estaba aquí Eh ¿Qué coño acabo de hacer? Ah coño Quería meter la barreta Bueno da igual Acabo de hacer un cambio Un poco raro Pero bueno Me la pela Ya solo faltan 35 partidos Solo Bueno ahora faltan menos No sé cuántos partidos Habrán jugado hoy Pero hemos jugado unos cuantos La verdad Voy a tirar de aquí Si ya da igual Si ya da igual Vale pues nada Buenísimo Muy bien hecho La verdad Eh Muy 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 bien hecho Eh Si no fuera por los partidos Que hemos simulado A ver yo que sé A lo mejor Esos dos partidos Pues yo que sé A lo mejor hubiéramos perdido O empatado alguno Pero de primeras Llevaríamos full victorias De primeras Vale A nueve puntos de diferencias El Farce El Celtic Se está cayendo Vale Jugamos contra el Skuntorpe Que van quintos En la tabla Necesitamos una oferta Julián Barreto 1,9 Julián Barreto 1,9 Julián Barreto 1,9 Tiene 54 y media Barreto 1,9 Si lo vendiéramos ¿Quién tenemos De futuras estrellas? Creamy, González Debit Bueno Creamy se va a quedar Que tiene buena media Bueno Podemos vender a Barreto Pues Dame ese 1,9 Vale Pues Skuntorpe Este partido Skuntorpe Es típica de liada Lo voy a saltar Pero es típica de liada Es típica Aún jugando en casa Roja Buen empate Bueno No ha sido tan liada Va 10 puntos Estamos de diferencia Estamos a 10 puntos De diferencia Ahora Esto nos permite Simular algunos partidos El lateral izquierdo Vamos a poner Al hand este Y ya está Porque el resto Joder Está entre expulsados Y tal Madre mía Cerrato ya tiene Ese sentido de media Por cierto Poco se habla El Kiddishmaster Claro Vamos contra el Kiddishmaster Esto lo vamos a jugar Porque tenemos ahí El lateral izquierdo Que es muy pocho Media 48 Es bajísimo Es el lateral derecho La media Y además jugamos fuera de casa O sea Este partido Si que lo vamos a A jugar manualmente Digamos Kidderm Ah no No es Kiddermaster Es Kidderminster Kidderminster Que nombre de mierda Kidderminsti Hostia No me gusta nada Kidderminster Es que me suena Kidderminster Es que A que coño suena eso Eso suena mal Es que Minster Me suena a Monster O sea Me suena a la bebida A las bebidas energéticas estas A Monster El Kidd me suena a niño O sea Es un Kidder Pero Kidder O sea Me suena a niño monstruo O algo así O sea Kidder me suena a Kidd Que viene Que el niño en inglés Kidd Y el Minster ese Me suena a Monster O sea Me suena a niño monstruo No me gusta nada El escudo O sea El escudo El nombre del equipo No me convence No me convence Pocho Kidderminster Pocho Pero Pocho 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 Bueno este partido Yo creo que lo tenemos bastante bien La verdad 1-3 El rival con un jugador menos No debería de haber No debería haber complicaciones Ah la paro Pero no debería haber complicaciones Sinceramente No debería Pero bueno yo que sé Pero yo que sé Mira esta es clarísima Buenísima Muy bien Pues con este Que son 3 goles Si son 3 goles Que ando media hora Tenemos alguna tarjeta amarilla Que podríamos ir cambiando La verdad Hostia no tengo delanteros Bueno da igual A ver 1 1 2 Bueno tengo que quitar este también 3 4 5 Bueno un poco raro los cambios Pero bueno es lo que hay Vale pues venga 15 minutos 15 minutos Y ya estaría He habido dicho 15 minutos Y en mi cabeza pensé No me he equivocado 15 goles Y yo como que 15 goles 15 minutos Vale listo Vale buenísima Muy bien Pues 10 puntos de diferencia Vale esto lo quitamos Tenemos aquí una expulsión Bueno una expulsión Una acumulación de tarjetas amarillas Que ya estaría Vuelve Entiendo yo Lateral izquierdo Donde estás Donde estás Aquí No lo veía Vale pues venga Buxton Vamos a simularlo Contra el Buxton Bien ahí Buenísima 3-1 Vale ganamos Maravilloso Maravilloso El Halifax Hostia Estos son terceros El Halifax es tercero Pero son 12 puntos Es tercero Pero son 12 puntos De diferencia 12 Es bastante Es bastante Bueno no tienes huevo Pero este se meó Ah no Pero no tienes huevo Una si Bueno pues cámelo por este Que estás más descansado Pues este partido Es típico que no simularía Pero vamos a simular Porque son 12 puntos De diferencia Este perfectamente Lo podemos liar Ah pues mira Hemos ganado Mira que bien Hemos ganado Que inesperado 15 puntos de diferencia Ya Bueno es que ya con 15 Es que ya con 15 Se puede ya empezar Aquí a simular Mucho más rápido Ya 15 Son muchos puntos Muchos 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 Ya está Esto No sé cuántos partidos Quedan Pero Pero este ya coge Otro Este ya coge Oh este contra el Farsi Y el Celtic Contra Bueno ya está Estos son los que van segundos Bueno Iban segundos Ahora ya no Son los que iban segundos Pues ya está chavales Con esto yo creo que ya podemos simular hasta el final Yo diría vamos Así de primeras A no ser que de repente Empecemos aquí una racha Una racha muy negativa Yo creo que con esto Vamos a ir hasta el final Es posible Es bastante factible Bastante factible No digo que acabemos en la liga No estoy diciendo eso No me mal entendáis Pero si que ya podemos simular hasta el final Podemos simular hasta el final Ya está Yo creo que ya está esto Muy avanzado Muy 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 avanzado A ver Tenemos aquí una expulsión Al McDonald's Este Mete a Cielo sería No Mete al El tío este aquí Y ya está aquí Vale Yo no sé cuántas jornadas quedan Pero hoy Hemos avanzado una barbaridad De jornadas Pero una barbaridad 28 28 jornadas ¿Cuántas son? A ver que me cambia esto El bambú Nos quedan 15 17 17 jornadas Bueno chavules Pues por aquí lo vamos a ir dejando 17 jornadas Queda bastante La verdad O sea queda bastante Pero bueno 9 puntos de Ah no 9 no 19 19 19 puntos de diferencia Que barbaridad Queda muy Bueno Demasiados Demasiados puntos de diferencia Tenemos de diferencia Yo creo que la podemos simular hasta el final Sinceramente Yo creo que sí Y con esto pues bueno Avanzando vamos Bueno chavales Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!